Bueno, entre las historias nos encontramos con Janina, que sos mucamas, nos decías. Sí, yo soy mucama mensualizada del servicio de obstetricia, desde hace un año y medio que soy mensualizada, lo que implica no tener los mismos derechos que un compañero de planta, ya sea en estabilidad laboral, porque hay veces que cobro, a veces que no, puedo pasar dos meses sin cobrar, después me pagan... ¿En el hospital? En el hospital Castrorreno, sí, sí, en el hospital Castrorreno. Tenemos, bueno, el tema de que no cobramos todos los meses, porque se nos cae la causa, que es la persona a la que estamos cubriendo, después los derechos en estabilidad laboral, porque si se nos cae una causa y no tenemos a quién seguir cubriendo, nos quedamos cesantes, que podemos volver a la casa sin goces de haber, o sea, estamos sin laburo. Y después... ¿La cuestión de la tercerización nos habías contado que estaban tercerizando? Sí, todos los compañeros que siguen ingresando a mucamos, o sea, porque la falta de personal que existe en todo el hospital también no es ajeno a los mucamos, nosotros, todos los mucamos que ingresan nuevos entran precarizados, o sea, mensualizados, cubriendo causas de compañeros que están enfermos, entonces entramos cubriendo causas. ¿Y así pueden estar? Así podemos estar, tengo compañeros que hace tres años que están mensualizados, que todavía no han sido nombrados, yo hace un año y medio, hay compañeros que tienen dos años, que tienen meses, ahora los últimos chicos que entraron, entraron hace cinco o seis meses, otros hace tres meses. ¿Y específicamente para entender la complejidad de tu trabajo? Sí, nosotros estamos encargados de hacer la limpieza de todo lo que es la parte interna de internación, o sea, todo lo que es internación del paciente, la descontaminación para prevenir que sigan infectándose, o sea, que el paciente no se contagie de ninguna enfermedad que no es la que él trae, o sea, nosotros tenemos la importancia de limpiar la habitación del paciente que está internado. ¿En tu caso hace un año que estás? Yo hace un año y medio que soy mensualizada. ¿Hay meses que ni cobras? Hay meses que no cobro y hay meses que sí, por ahí, cuando yo ingresé estuve tres meses sin cobrar, después me iban entregando adelantos, o sea, me decían en 20 días tenés un adelanto y me depositaban la mitad del sueldo. ¿Estamos hablando de cuánta plata para entender? Nosotros mi básico es de 2.300 pesos y de bolsillo me quedarán 6.500. ¿Trabajando? Trabajando 8 horas y tenemos para cubrir la falta de personal, nosotros tenemos por diagrama, o sea, a principio del mes cuando entregan el diagrama del mes completo, ya tenemos cuatro recargos diagramados obligatorios para cubrir la falta de personal. Que eso implica pasar 16 horas, o sea, un recargo es un día de 16 horas. ¿De corrido? De corrido, son 16 horas. Yo ingreso a la mañana, específicamente yo ingreso a las 6 de la mañana y vuelvo a mi casa a las 22. ¿Acá dónde estamos para hacer el cierre, más o menos? Bueno, esta parte es... Este es el depósito... Esto es la limpieza del hospital... Exacto, este es el depósito donde están... De mayor complejidad de la provincia. Este es el depósito donde están los materiales del hospital más complejo de la provincia y cuando muchas veces lo que ves es lo que nos entregan. Muchas veces ni siquiera esto tenemos. Ahí está, vaca muerta. Una buena foto para las postales de YPF que trae el desarrollo y, bueno, GIP que ha traído un montón de cosas, acá se ven directamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En esta parte nosotros nos metimos en el laboratorio, le agradecemos a Flor y a todos los compañeros que nos invitaron a hacer el programa hoy y empezamos a tirar un montón de data que cada vez es abrumadora, aterradora y también llena de mucha indignación el nivel de saqueo que se hace con todo esto. Sobre todo, por ejemplo, ahora donde estamos, contanos Flor, es la memoria histórica del hospital, de los 101 años del hospital. Sí, tal cual. Como vos bien decías, este es el sector de archivo de historias clínicas del hospital. Acá se concentra la historia de todos los pacientes de la comunidad que han pasado por el hospital por alguna situación que han tenido de enfermedad o de salud y acá hay 307.000 historias clínicas desde que se abrió el hospital y acá se archiva todo eso, pero tenemos una situación desde hace años que es un problema crónico, decimos nosotros, de falta de espacio físico porque obviamente el espacio que hay no alcanza para guardar todas estas historias que aparte es documentación confidencial, o sea, es una información que se tiene que manejar con mucho cuidado de parte de los trabajadores, no puede ser cualquier persona que haga la custodia y sin embargo el espacio físico no alcanza, por eso desde el año 2005 la dirección del hospital y obviamente las autoridades del Ministerio de Salud también, en vez de solucionar el problema del espacio físico acá mismo en el hospital y con los trabajadores que pertenecen a este servicio, contrataron a una empresa privada que es custodia de archivos sociedad anónima para llevar historias clínicas y esto se ha ido agravando en el tiempo y de hecho en el último tiempo se han llevado cientos de historias clínicas que después vuelven porque son pacientes que se vuelven a atender en algún momento de su vida. O sea, un hecho fundamental en la seguridad, te diría hasta política de un Estado, como es la cuestión historiográfica, la documentación, porque es casi un museo, son más de 100 años de historia, el Estado en vez de cuidarlo, que se lo terceriza, se lo da a una empresa seguramente amiga del Estado o que habrá ganado alguna licitación o algo y conserva esa memoria, digamos, un privado. Totalmente. ¿Y vos que cuando la pediste cobran? Totalmente. Primero que no se sabe de qué forma la custodian, digamos, a esta información que es tan importante y que es una información personal. O sea, hacer una casa acá y la ponen ahí y es del Estado, es del hospital. Claro, por eso los trabajadores del sector de archivos, de estadística y ahora en conjunto con la Junta Interna, lo que venimos denunciando es que en vez de dar una solución dentro del marco del Estado, lo que hacen es tercerizar, que como bien vos decís, evidentemente se trata de amigos del gobierno porque apañan a esta empresa en vez de dar otras soluciones. Nosotros como trabajadores hemos dado alternativas, como por ejemplo, que se podría alquilar un lugar acá cerca o comprar un lugar acá cerca, por qué no, si se trata de una inversión en salud, justamente lo que se debería hacer y que toda esta información y estas historias clínicas sean administradas por los propios trabajadores. En vez de eso, la dirección... Los que saben, aparte. Que son los que saben y que son los que tienen la responsabilidad de la custodia de las historias clínicas. De hecho, los trabajadores de estadística son tan responsables que si alguna historia se pierde son sumariados, por ejemplo. Y eso, obviamente, la dirección lo cumple a rajatabla. Ahora, lo que no cumple es la parte legal de qué pasa con esa información, por un lado, cuando se va a la empresa o en el traslado de ida y vuelta, por otro lado, los millones de pesos que se pagan por año a esta empresa para custodia, porque no solamente se cobra por la custodia, por guardar las historias clínicas en las cajas, sino que también se cobra por cada llamada que se hace y por cada historia clínica que tiene que volver a pedirse, porque son pacientes que tal vez en tres años no vienen, pero vuelven en algún momento de su vida. Es un negocio redondo que armaron. Totalmente, y se suma a los otros negocios que hay acá también en el hospital de tercerizaciones como la limpieza, como la lavandería, por ejemplo, de la ropa, o como las derivaciones, por ejemplo, que se hacen todo el tiempo. O sea, se llenan la boca hablando de los 101 años del hospital y en realidad están haciendo lo imposible para que el hospital ya termine siendo una salita de urgencia. Sí, este es el hospital de mayor complejidad de la provincia. Nosotros acá somos 1.800 trabajadores en total, que aparte es un hospital que trabaja, como todos, obviamente, las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el movimiento que hay, no solamente de las historias clínicas, sino en todos los servicios, es permanente. Y por eso también el problema que tenemos de insumos y de falta de personal. Acá en el archivo pasa lo mismo que pasa en los otros sectores del hospital, que falta personal. Falta, hace un tiempo atrás, de hecho, nosotros denunciábamos, Botigué salió diciendo públicamente que en el último tiempo, en los últimos años, había aumentado el presupuesto para salud en el 400%, que se invierte por habitante 4.300 pesos en salud. Lo que nosotros decimos es que eso contrasta con la realidad que nosotros vivimos acá, que es de destrucción, que es de vaciamiento, y en donde nosotros nos vemos, por ejemplo, acá, en este hospital, en una situación de hacinamiento terrible. Claro, lo que estamos viendo acá. Claro, lo que se está viendo acá, de hecho, acá mismo, en estas mesas que ustedes ven, en donde se apoyan las historias clínicas, que tienen ácaros, que estas historias clínicas van por todos los servicios, en donde hay infecciones, obviamente, por los pacientes que están enfermos, acá mismo los trabajadores comen, por ejemplo, porque no tienen un lugar, un comedor en donde comer, acá mismo comen también. ¿Imagino esto de material inflamable? Sí, bueno, eso es una de las denuncias graves que estamos haciendo, que no hay salidas de emergencia adecuadas, de hecho, y esto es todo papel, o sea que es altamente inflamable, y de hecho hay muchos lugares en donde se pueden ver los cables de la electricidad que pasan cerca de las historias clínicas, de los papeles, y esto puede pasar... Y batafuegos vencidos, seguro. Y batafuegos vencidos también, que hace un tiempo atrás, a raíz de nuestra denuncia, los renovaron, pero fue por presión que se tuvo que hacer con medidas de fuerzas y con denuncias públicas, así como pasó en la cocina, con la pérdida de gas que hubo, que en un principio, cuando lo denunciamos internamente, porque siempre hacemos todas las instancias de denuncia interna, de nota, de plantea a la dirección, y una vez que no nos dan respuesta, lo hacemos público y hacemos medidas de fuerza si es necesario, primero lo ninguneaban, la pérdida de gas de la cocina, y después se dieron cuenta que era mucho más grave, porque aparte la cocina está en el mismo piso, en donde están internados los bebés, donde está neonatología y donde están las mamás en obstetricia. Se empezó a sentir el olor a gas en obstetricia, entonces a raíz de eso nos dieron bolilla y resultó ser que la pérdida no era una, era en toda la cañería de gas que rodea la cocina, y de hecho encontraron pérdidas también desde el segundo piso, que es donde está la cocina, hasta la planta baja. Flor, vos salías de este sector, nos contabas, y una de las cosas tremendas que relataba era la cuestión de la lumbalgia, los problemas cervicales, y también que hubo una infección con el material, digamos, de la vista de una compañera. Sí, por eso una de las cosas tremendas que nos pasan acá en el hospital y cómo afectan las condiciones laborales a la salud de los trabajadores. Nosotros acá en el archivo, por ejemplo, todos tenemos problemas, yo trabajé acá también, y todos tenemos problemas en la espalda, de cervicalgia, de hernias, de tendinitis, porque estas historias clínicas son cargadas en los brazos o en carritos, pero son pesadas, y para poder responder a la demanda de los pacientes, que obviamente es cada vez más alta, aparte porque la población crece, esto afecta directamente a la salud. A su vez, nos falta personal también acá, entonces las personas que acá trabajan hacen el trabajo de dos en vez de hacer el trabajo de uno, por ejemplo, y eso no se cubre tampoco, que es uno de los reclamos centrales que tenemos también. Y tuvimos una compañera, por ejemplo, que tuvo una infección en el ojo, justamente por lo que te contaba de los ácaros y del polvillo que juntan las historias clínicas y que esto nunca es desinfectado, nunca, no es que de vez en cuando, nunca se desinfecta esta zona, teniendo en cuenta que esto es parte del hospital y que estas historias clínicas andan por todo el hospital, y por lo tanto traen bichos y producen ácaros por el mismo papel, eso nunca se desinfecta. La respuesta que dio el Estado es, agarró y sacó el archivo y se lo dio a una empresa amiga y que lo maneje una empresa amiga. Tal cual, y aparte la respuesta también es, no exageren, eso nos dicen desde la dirección, que nosotros exageramos, que hacemos cosas grandes de cosas que son pequeñas, que las cosas no se solucionan rápido, nosotros estamos diciendo que desde el 2005 está esta empresa, o sea que el problema del espacio físico ya viene desde hace mínimo nueve años. ¿Cómo se llama esta empresa? Custodia de Archivos Sociedad Anónima. ¿Y maneja los del hospital solamente? No, esta empresa nosotros tenemos entendido que maneja documentación de todos los organismos, por lo menos de la mayoría de los organismos provinciales. De hecho, Instituto también manda documentación a esta empresa, el Poder Judicial también manda material a esta empresa y tenemos entendido que también empresas privadas también archivan en esta custodia de archivos. Es el sueño de Wikileaks, ¿verdad? Que habían denunciado, la memoria queda en manos de un privado y nosotros vamos a seguir, hacemos otro bloque más y ahora sí quería que nos cuentes esto de cuándo fue la última vez que vino un funcionario, si en algún momento ellos se han sentido interpelados por todo esto, sobre todo por la cuestión vinculada directamente a la parafernalia de los más de los 100 años del Castro Rendón, que el símbolo de la salud pública hoy transformado en esto, en cables pelados, en laboratoristas electrocutadas. Claro, sí, en techos que se caen, porque en laboratorios ya se cayó dos veces una parte del techo por la lluvia, por ejemplo, y lo que nos enteramos a raíz de esta denuncia que hicimos es que habían venido en los últimos años sucesivas empresas, distintas empresas contratadas para arreglar el techo, hicieron mal el trabajo, se les pagó un trabajo mal hecho y por eso el agua se acumula y eso produce que después el techo se caiga, que fue lo que pasó el año pasado y lo que pasó ahora con la última gran inundación que hubo en donde también se cayó un techo y por suerte no tuvimos que lamentar ningún herido porque en ese momento la mucama que estaba limpiando en el baño se había retirado, cuando salió del baño se cayó el techo. Hubiera sido culpa la mucama, seguramente. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. y sube de todas estalla. En general, Deja clic. Y así se cuesta comenzar una delfla en la utilize, ¿Qué para empezar? O E Entiendo el specialized es el tiempo y después hay que hacer mas enorme de la misma syr. Nuestro pasado nos da orgullo, nuestro presente es de transformación, agrupación 27 de junio. Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación, 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba, junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Metro, Neuquén, 90.3